¡Nos vamos! Últimas canciones las regalamos a mi gente de La Posada de las Colonias Para la licenciada Hilda Becerra, con cariño, Tóximo Telvo, Gatuzay ¡Y venganza de amor! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Si te gusta Zafiro! ¡Eso! ¡Levanta tu mano! ¡Eso! ¡Y mira como baila! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Así me gusta a mí! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! Airo Castillo te canta, escucha He decidido olvidarte de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eres para ti Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte hay que sentir tu destrucción Sé que es difícil porque duele el corazón Prefiero la muerte que sentir tu destrucción ¡Oye Jairo! Para el instruidora de porcanalato Jerry, José Elias León Pérez ¡Ay, ay, ay! ¡Y continué Miguelito! ¡Camisa Sprixo! ¿Qué? ¿Qué? Vas a acordarte de mí un día Cuando te haga lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Vas a acordarte de mí un día Cuando te haga lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor ¿Dónde están las solteras? ¡Sumbritos! Y te vas a acordar mi vida De la forma en que hacíamos el amor tú y yo Porque con él no es igual y tú lo sabes ¡Tú lo sabes! Oye, Royce Fernández Mi amigo Royce Rococel En la Feria Balta con cariño lo máximo Mundo Celular Mundo Celular Mi amigo Nixon ¿Qué es eso? Manuelito Montenegro M.I.D. ¡Ahí! Y la chela es arriba ¿Qué es eso? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Qué es eso? Levantando la chela ¿Qué es eso? Y mira como toma ¡Eso sí! Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¿Quién es la cerra? Cantaba contigo fuerte He decidido olvidarme de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eres para mí Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero más difícil soportar tu depresión Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte que sentir tu depresión Vas a recordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lagrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lagrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Te vas a recordar de mi mujer Así como tú me hiciste a mí Así como tú me hiciste llorar Así como tú me hiciste llorar Vas a recordarte de mí un día Vas a recordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lagrimas de sangre Esa será mi venganza de amor ¡Cecita Armón del Bo! ¡Décimo Tervo! ¡Por todo Chiclayo y el Perú! ¡Arriba la Chalita! ¡Como lo baila! ¡Tú, ja, para bailar! ¡Tú, ja, para gozar! ¡Tú y yo, Zafiro Sensual! ¡Tú y yo, Zafiro Sensual! ¡Tú y yo, Zafiro Sensual! ¡Venga baila, baila! ¡No somos a gozar! ¡Y con Zafiro es otra cosa! ¡Este es el grupo que te gusta Chiclayo! ¿Cómo se llama? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo la están pasando Chiclayo?